Hola a todos, hoy es 31 de Diciembre, día donde le damos la despedida al año 2014 y le damos la bienvenida al año 2015. De mi parte, quiero desearles a todos ustedes un feliz año nuevo, lleno de mucha prosperidad y muchas bendiciones. Que este 2015 sea un año clave para consolidar todos tus emprendimientos y metas, y que disfruten de estas fiestas en paz, acompañados de toda la familia y todos sus seres queridos. Hablando ya de YouTube, este año fue muy bueno para el canal, porque poco a poco y humildemente nos hemos consolidado, además seguimos teniendo el apoyo de todos ustedes y las cosas van mejorando. También quería informar que por el momento estoy de vacaciones, por motivo de fiestas de Navidad y fin de año, y por eso es que no subió nuevos videos. Pero ya a partir de Enero, tal vez después de la segunda semana de Enero, ya comienzo a crear nuevos videos y ya pues el contenido continúa normalmente, como siempre ha estado disponible en el canal. Bueno, aquí termina este corto video, ahora sí me despido de ustedes. Les reitero nuevamente un feliz año nuevo, que la pasen excelente con toda su familia, con todos sus seres queridos, que disfruten de estas fiestas y hasta un próximo video, que todos estén muy bien. Bueno, no está de más pedir el aguinaldo, dale like y comparte este video. Chao. ¡Suscríbete al canal!